Se inaugura el Sector 7 de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque. San Pedro Tlaquepaque es una de las ciudades más extensas y con mayor crecimiento poblacional en la zona metropolitana. Esta situación nos obliga todos los días a ser más eficientes y crear nuevas estrategias en materia de seguridad pública para dar cobertura a las distintas necesidades y zonas donde viven y trabajamos todos los que aquí vivimos. Con la presencia de la Presidenta Municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, y el Comisario de Seguridad Pública del mismo municipio, Javier López Ruelas, se inauguró el Sector 7 de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tlaquepaque, la cual fue una división del Sector 3. Que la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque venía trabajando y dando cobertura en seis sectores y que hoy se ha tomado la decisión, y quiero ser muy sincera en esto, esa decisión la tomó nuestro comisario, trabajando, viendo, visitando los lugares de nuestro municipio que no podían ser seis sectores. En la entrada del fraccionamiento Villa Fontana se colocó esta base, la cual se encargará de cubrir 28 colonias, esto como parte de reforzar la seguridad pertenecientes a esta área. Es importante enfatizar que esta medida responde también al marcado crecimiento geográfico y poblacional del Sector 3, que hoy representa el 25% del total de nuestro territorio municipal. La Presidenta Municipal habló sobre trabajar en conjunto con los ciudadanos, el gobierno y los elementos de seguridad, para combatir la delincuencia. Además, dio a conocer la compra de 50 patrullas y 10 motocicletas que se darán al municipio. Entonces sí tendremos que hacer estrategias para venir con ustedes a platicar y saber exactamente qué es lo que está causando conflicto entre los vecinos. Espero que así sea, que tengamos esas reuniones. Hoy es nada más la entrega simbólica, pero vamos a tener trabajo de campo con todos ustedes. Parte del cambio en estas colonias será la entrega de repavimentación para ofrecerles mejores calles, además de brindarle a los colonos una manera más personalizada a trabajar. Esto será en conjunto con los delegados de la zona que lo necesiten. Con imágenes de Pablo Girón, Daniela Berumen, Quiero TV.